Con una inversión de más de 350 mil pesos, se restaurarán varios murales del Palacio Municipal de Atlixco, luego de que el pasado 19 de septiembre quedaran en pésimas condiciones o hasta se perdieran, y estarán a cargo de Juan Manuel Martínez Caltenco, muralista y creador de todas las pinturas que visten la sede de regidores y del presidente municipal. En entrevista, el muralista explicó que antes estaban pintados varios paisajes de la Villa Iluminada y de cómo lucían las calles y las luces, pero tras el sismo, este mural se perdió por completo. Ahora se retomará el proyecto, pero el tema principal serán todos los vestigios arqueológicos que han encontrado en los últimos años en Atlixco y que encierran toda la magia e historia de este lugar. Esta parte del Palacio Municipal sufrió bastantes daños el mural, ya se reparó, ya se repararon todas las grietas, incluso se volvió a repellar todo el muro, ya está prácticamente listo, falta una preparación final para que ya el maestro Caltenco pues inicie prácticamente el día de mañana, mañana que es 2 de febrero, prácticamente estaremos arrancando ya este mural para complementar esta parte de lo que pues quedó dañado con el sismo y estamos analizando todo lo que falta para terminar de rezanar, reparar todas las grietas que faltan y terminar de reparar todos los murales y bueno, ya esté al 100% el Palacio Municipal. ¿Se tiene un aproximado de cuánto sería la inversión? De este van a ser 150 mil pesos de esta parte y de lo demás estamos haciendo los cálculos pero estamos hablando que podrían ser otros 300 mil pesos porque queremos incluir otras partes más de murales que todavía hacen falta. ¿Y digamos que con todo esto ya queda restablecido el Palacio o todavía falta mucho? No, todavía faltan, pues le hemos calculado alrededor de 4 o 5 millones de pesos dependiendo obviamente los cálculos que hagan los ingenieros, que integra precisamente todavía los entrepisos, que integra el arreglo del domo, del techado principal de aquí del patio y del palacio, que integra toda la reparación de lo que era la cárcel municipal, todo lo que era el Cerezo, integra toda la reparación de la sala de regidores, todas las alas laterales del palacio, la parte baja, los baños, todavía faltan muchas cosas. Pero bueno, confiamos que como parte del Plan Nacional de Reconstrucción de este año llegue parte del recurso y lo demás pues por parte de la misma administración se pueda invertir otro poco para avanzarle considerablemente. Muy bien, muchas gracias. En este mismo sentido, en entrevista el presidente municipal recalcó que la inversión es aproximadamente de 350 mil pesos, pero no solo por el mural, sino porque también hay otros espacios que tendrán que ser restaurados y reparados, quitarán grietas y repellarán todo el área del muro que falta por hacer para que todo pueda estar finalmente pintado. ¡Gracias! Aproximadamente como 25 metros por 4 de alto. Claro, ¿cuál va a ser la temática en esta ocasión? La temática en esta ocasión es la historia reciente de Atlixco que parte desde la fecha del sismo de 2017, pero voy a empezar en esta parte donde estaba el mural de Villa Iluminada y Fiestas de Reyes haciendo una breve referencia a ese mural, es decir, voy a pintar este recuadro con las imágenes de cómo estaba el mural originalmente, o sea, va a ser una regresión del mismo mural de cómo estaba. De ahí ya pasamos a lo que fue el evento este del sismo y ya nos seguimos con la historia reciente como lo que desde recién no estamos viviendo que es la pandemia, pero hay una parte muy importante de Atlixco, que es el rescate arqueológico de la zona arqueológica y la excavación que se está haciendo, o sea, también va a estar incluida en la temática de este mural. Entonces, mira, es una historia reciente muy importante. La parte arqueológica no es una vista idílica de cómo pudo haber sido Atlixco, es la parte del rescate que se está haciendo, o sea, la importancia del trabajo que está haciendo en esas excavaciones y lo que se ha encontrado, que son vestigios arqueológicos que datan de más de 2.000 años, entonces es muy importante todo esto y todo eso va a quedar representado en el mural. Claro. Ahora, pues esta nueva pintura, este nuevo mural, ¿cuánto tiempo va a tardar en poder realizarse? Bueno, el mural lo voy a estar terminando aproximadamente por el 31 de marzo de este año, o sea, dos meses prácticamente voy a invertir en hacerlo. ¿Y cuál sería la recomendación a los atlisquenses, a todos los turistas? Bueno, la recomendación que siempre hago es que visiten, que cuiden nuestro trabajo, que valoren lo que hacemos, en este caso, como un trabajo artístico, porque también nuestra cultura también es parte de nuestra identidad, también es parte de nuestra fisionomía y también es parte de la esencia de los atlisquenses. Siempre hemos sido una ciudad con mucha historia, con mucha riqueza cultural y con mucha riqueza de tradición y actualmente con una riqueza artística. Muy bien, muchas gracias. Aún falta mucho trabajo por hacer, son alrededor de otros 5 millones de pesos de inversión en la zona de lo que era la sala de regidores, el Cerezo, los baños y muchas otras áreas más, pero será aplicado gracias al Plan Nacional de Reconstrucción. Sin duda, este es uno de los palacios municipales más bellos de todo el estado de Puebla. Para Contextos Noticias, Jessica.